A lo mejor tengo algún hijo por ahí, sabes, que... Esperemos que no, esperemos que no. Mi primera gran frustración, imagínate. Si sabes un poco por detrás lo que pasa, sabes perfectamente que cualquier opinión... Acabo, bueno, a las 12 de la noche soy un trapo. Claro, no sirvo para nada. Durante todos estos días, por todas partes hemos visto los nombres de Shakira y Piqué. Al momento en el que Shakira confirmó el fin de su relación, todos los rumores señalaban que Piqué le había puesto el cuerno a la cantante colombiana. Desde ese momento han surgido varios nombres, de algunas presuntas mujeres con las que al parecer Piqué le había puesto el cuerno a Shaki. Como número uno tenemos a la misteriosa C.M. Se trata de una chica anónima de aproximadamente 22 años de edad. Ella es azafata de eventos, camarera, estudiante y aparentemente la causante de separación entre esta famosa pareja. Por todas partes ya se empezaba a decir que esta chica era la tercera en discordia y la responsable de que Shakira y Piqué hayan finalizado una relación de más de 12 años y dos hijos en común. Esta joven se comunicó con un medio español y de manera anónima comentó que por alguna razón habían involucrado su nombre, pero que ella definitivamente jamás había tenido una relación con Gerard Piqué porque ni lo conoce en persona. La segunda, la supuesta verdadera responsable, es una joven con iniciales C.C. Un reconocido programa español aseguró que ahora sí, esta chica es la verdadera tercera en discordia. Y es que en este programa se dijo lo siguiente, es una chica muy normal, guapa, fina, catalana, que sí ha trabajado en el local de La Traviesa, pero al parecer ella no está ahí desde el mes de febrero. Pero esta mujer sí mantuvo un amorío con Gerard Piqué. A esta lista en el puesto número 3 también se une la influencer Susy Cortés. Ella no ha tardado en mencionar que Gerard Piqué le ha mandado unos mensajitos bastante fuera de tono, mientras él aún estaba en una relación con Shakira. Susy Cortés platicó que con anterioridad ella no había querido mencionar nada por respeto a Shakira, pero ahora que ya se anunció su separación, ella decidió que era momento de contar su historia. A través de una entrevista Susy Cortés comentó, En el número 4 estaremos hablando de una persona que sí mantuvo una relación pública con Piqué, la enamorada del futbolista Nuria Tomás. También ha surgido entre esta bola de disparates, rumores y especulaciones. Otra mujer que ha sido relacionada sentimentalmente hablando con Gerard Piqué fue Gemma, la madre de su compañero de equipo Pablo Gaby. Y es que cuando se empezó a especular de que Piqué le había puesto el cuerno a Shakira, un tuit empezó a tener muchísima relevancia por todo el internet. Este decía lo siguiente, Shakira captó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona, Pablo Gaby. Hasta este momento son las únicas mujeres que han salido a relucir en los medios de comunicación. Sin embargo, se asegura que el futbolista español en las próximas semanas le estará haciendo frente a uno de los momentos más complicados de toda su vida. Y es que varias personas afirman que su futuro en el deporte del balompié está pendiendo de un hilo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.